Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su espacio de Asking Nowan. Mi nombre es Rosita García, como siempre acompañándolos acá en su programa, en su espacio, trayéndoles siempre algo diferente para que ustedes puedan realizar en casa. Bueno, sin más preámbulos, los materiales son los siguientes. Bueno, hoy vamos a trabajar un muñeco modelado, pero este muñeco vamos a tener con una cualidad muy diferente a todos los que hemos trabajado. Para este hay pasos que nosotros vamos a obviar en este programa, pero si ustedes quieren ver un paso a paso más detallado de estas partes, los invito a que ingresen de una vez por YouTube en Hogar TV Channel y ahí ustedes pueden encontrar el tutorial paso a paso de los pasos que nosotros no vamos a estar en este tutorial. Si ustedes quieren trabajar algo diferente, bueno, hoy les vamos a traer la solución con este paso que tenemos ya adelantado. Nosotros tenemos la carita, carita modelada, lo que les dije ya lo tenemos en otro tutorial, donde está explicado paso a paso cómo la podemos forrar y maquillar. Cuando ya la tenemos lista, nosotros después de haber pintado los ojos, vamos a hacerle retoques en color. ¿Qué son retoques en color? Vamos a trabajar un poquito de color para los cachetes, que no vaya a quedar tan pálido. Lo mismo al otro lado. Esto para darle color a nuestro trabajo. Vamos a utilizar, vamos a hacer la parte de la camisa y la parte de los bracitos, el cual voy a tomar el color y vamos a empezar. a trabajar, en este caso, voy a hacer una sombra inferior y una superior. En esta parte vamos a hacer una sombra de esta manera y acá, de esta manera. Cuando ya lo tenemos listo, vamos a tomar nuestra solución de caucho y vamos a aplicar por todos los bordes. Aplicamos un poquito. Con la ayuda de nuestra mano vamos a esparcir para que el pegante nos queden bien en los bordes y vamos a dejar secar. Aplico en los dos laterales y también aquí en esta pieza. vamos a hacer lo mismo. Aplicamos y esparcimos nuestro pegante. Esto lo vamos a dejar que vaya secando. Ya tenemos nuestros zapatos adelantados. En los cuales, en este caso, trabajamos bola número 4, bola número 5 para hacer la parte de nuestros pies. La parte de las piernitas. Tomamos el foamy, enrollamos con un alambre y vamos a quitar un espacio, dejando una parte más corta y una parte más larga. Cuando ya lo tenemos así, voy a aplicar pegamento en esta parte. y vamos a ponerlo en la bolita de atrás, pinchando nuestra bolita, aplicando suficiente. Hacemos presión nuevamente de la misma manera. y lo vamos a dejar que él vaya también secando. Vamos a iniciar con la parte de nuestro pantalón, pantalón que ya tenemos totalmente pegadito. Cuando lo tenemos así, me voy a ir con ayuda de mi plancha y vamos a darle calor a todo el foamy. buscando que él quede muy, muy suave. Con ayuda de un tarrito, vamos a poner nuestro pantalón y vamos a ayudarle a dar movimiento. Lo mismo lo vamos a hacer al otro lado. Calentamos. Lo introducimos así en un tarrito y le ayudamos a dar expresión. Siempre esperamos que él enfríe un poquito. Que el foamy esté a temperatura normal para que él no nos vaya a perder la forma. Vamos a tomar pintura de color blanco. Con ayuda de un pincel de brocha seca. Tomo pintura. Quito el exceso. Y vamos a tomar nuestro pantalón suave. Vamos a empezarle a dar color en todas nuestras arrugas para darle más movimiento. Un momento. Nuevamente tomo pintura en mi pincel. Quito el exceso. Y vamos a intensificar todas nuestras arrugas. Cuando yo ya lo tengo así. Vamos ahora, aseguramos bien nuestros piecitos. Que nos queden bien, bien, bien seguritos. Y vamos a introducir nuestro pantaloncito sobre él. Acá voy a poner firme, muy firme nuestros piecitos. Firme a la base. Aplicamos solución en la parte superior del foamy. Aquí. Y vamos a ubicar el cuerpo. Siempre, en este caso, yo tengo la parte delantera hacia mí. Y esta línea también va a ir en la parte trasera. Ahora, pongo mi bolita, pincho, bajo y ubico mis pies. Siempre buscando hacer suficiente presión. Cuando yo ya lo tengo así, arreglamos nuestro pantaloncito. Y con ayuda de nuestro pegante, sin soltar. Porque como el pegante está fresco, debemos ir dándole también tiempo de secar. Ahora, vamos a aplicar solución a todo el borde del cuerpo. Y vamos a empezar a vestir a nuestro muñeco. Vamos a hacer esto un poco. y siempre vamos a ir acomodando para que la ropita se nos vea bonita ya teniéndolo así nuevamente con mi pincel vamos a asegurar que todos los pliegues nos queden bien marcados lo mismo voy a hacer acá en la punta del zapato dándole un poquito de brillo y manteniendo mi muñeco en la posición que yo quiero que él me vaya quedando aquí ya tenemos la parte de los pies la parte del pantalón y vamos ahora a seguirlo vistiendo siempre de abajo hacia arriba es muy importante que tengamos en cuenta eso vamos ahora con el cuerpo con la camisa la cual voy a pegar frente a frente y vamos a mirar a irla ubicando entonces nosotros vamos a ir ubicando y vamos mirando que le vamos a ir haciendo nuevamente con ayuda de mi plancha caliento la pieza que no se vean rígidos acá en esta parte yo le voy a ayudar a dar un poquito más de vuelo y nuevamente medimos sobre nuestro muñequito a medida que nosotros vayamos pegando y vayamos asegurando cada una de las piezas vamos a ir haciéndole presión para ir ayudando que todas las partes que nosotros ya le aplicamos pegante y que ya hicimos presión vayan asegurándose y que nos queden bien pegadas aquí ahora vamos a trabajar la parte de las mangas vamos a hacerle presión frente a frente calentamos total vamos a irnos así despacio con la ayuda de un tarrito voy a poner y vamos a darle un poquito más de movimiento a nuestra manga lo mismo voy a hacer con la del otro lado calentamos ubico y le vamos a dar expresión ya teniendo nuestras mangas así nos vamos a ir ahora con nuestros bracitos acá en la parte interna yo le voy a hacer un corte en diagonal al foamy para que nos pegue mucho más fácil y vamos a introducir nuestra manito en la manga como las manitas están alambradas yo le puedo dar el movimiento que ella quiera acomodo y vamos a poner solución de caucho aquí en esta parte y en la parte de la manga para ir las para ir ubicando aquí mi manito donde ella me va a quedar bien pegada ubicamos donde ella va y aseguramos con suficiente pegante lo mismo vamos a hacer con la del otro lado ubico mi manito y vamos a reforzar el pegante cuando ya lo tenemos en este punto voy a tomar otro alambrito el cual voy a medir voy a pinchar acá nuestra bolita de copor del cuerpo y vamos a dejar un tamaño prudencial de alambre para pinchar nuestra cabecita esta carita la vamos a pinchar donde va a entrar ya cuando la tenemos así ubicada antes de acabar la de pinchar voy a aplicarle pegante en toda la parte superior del cuello tomamos nuestra carita hago presión y ubico recuerden que el pegante todavía está muy fresco y lo vamos a tener que ir haciendo despacio a medida que el vaya pegando vamos a ir asegurando nuevamente ubico mis manitos suficiente presión voy a aplicarle la bonita se Cuando ya lo tenemos listo, vamos a ubicarle las piezas que nosotros queremos que ellos tengan para darle una terminación totalmente diferente. Entonces, en este caso, voy a cuadrar con alambre, cuadramos el alambre y vamos a ubicar, en este caso, la cámara de nuestro muñeco. Aplico pegante donde ella va a quedar sujeta. Vamos a dejarlo que él seque un poquito. Aquí, a medida que él va secando, cada una de las piezas va a ir tomando. Mucha más consistencia. Ubicamos bien. Amén. 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 y así de esta manera tenemos un muñeco que ustedes pueden utilizarlo para muchas cosas porque no un detalle para una persona especial, un detalle para una persona que queremos o porque no hagamos de esto una fuente de ingreso, profesiones hay muchas y son con pequeños detalles que nosotros podemos hacer que este arte pueda llegar a muchos lugares del mundo bueno amigos espero que les haya gustado, recuerden en Youtube visitarnos como Hogar TV Channel manito arriba y compartir, en mis redes sociales Rosita García o mi fanpage Arte y Diseño Fomi bueno espero verlos en una próxima oportunidad, chao chao y 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